¡Muy buenas! Esto es Programación Fácil, curso de JavaScript capítulo número 53 en el que empezamos con el manejo de tablas desde el DOM. Te dejo tanto la página HTML que ves en pantalla como el código JavaScript que vamos a escribir en mi sitio web para que puedas copiarlo y pegarlo para seguir la práctica de manera fácil. Cuando queremos manejar desde el DOM una tabla lo primero es analizar su estructura, cómo está hecha. Vamos a refrescar un poco los conceptos de tabla HTML. En una tabla por un lado tenemos las filas, que van en horizontal. Por otro lado tenemos las columnas, que van en vertical. Y luego tenemos las celdas, que es cada cuadradito individual. Estas celdas pueden ser o TH, si van en un encabezado, o TD, si son simples datos. En negrita, tanto aquí en esta fila como en toda esta columna, tenemos TH, que son encabezados. Y por aquí tenemos todo esto con TD, de Table Data. Bien, analicemos la estructura aquí. Empezamos con el Table Head, que es la cabecera de la tabla. Cada fila está representada por las etiquetas TR, de Table Row. Si tenemos cinco filas, tendremos cinco Table Row. Si nos fijamos en cada Table Row, tenemos por ejemplo en este, número de país, África, América, Asia. Tenemos toda esta fila de aquí. Y en la cabecera todos los elementos son TH. Luego aquí en el Body he querido poner un elemento por fila en TH, y el resto son datos. De esa forma, creamos una tabla con esta estructura. Hacemos un encabezado diferente, no solo de la fila principal de arriba. Ya sé que estos son conceptos de HTML, pero seguramente te ayudarán a entender mejor cómo accedemos a cada parte. Vayamos a obtener un elemento individual de la tabla. Por ejemplo, el encabezado de Oceanía. Solo quiero esta celda de aquí. Lo primero que vamos a hacer es obtener todos los elementos TH. Oceanía es un encabezado y por lo tanto tenemos que seleccionar de alguna forma los elementos TH de esta tabla. Para ello lo podemos hacer como en el capítulo anterior, con GetElementsByTagName. Bien, esto seguramente ya lo sabías hacer del capítulo anterior. ¿Qué nos devuelve esto? Una colección HTML con todos los TH. Podemos ir pasando el cursor por aquí y veremos que nos selecciona cada celda con TH. Entonces así podemos saber que Oceanía es el elemento número 5. Pues ya está, solo tenemos que acceder directamente a la posición número 5. Pondremos aquí un 5 y un innerHTML. Con esto ya obtendremos los datos que haya dentro de esa celda nada más. Probemos de acceder ahora a un país. Por ejemplo, Italia. Este de aquí. ¿Cómo lo haremos? Es tan fácil como revisar la estructura. Los países, que son datos individuales, me aparecen con la etiqueta TD. Pues cambiaremos esto de TH por TD. Devolveremos la colección para saber en qué posición está Italia, sin contar aquí. Y tenemos la posición número 13. Perfecto. Accederemos de la misma forma. Obtener dato. 13. InnerHTML. Y ahí tenemos Italia. Una vez hemos dominado el acceso individual a una celda, cualquiera, es el momento de pasar a iterar una fila entera. Esto lo vamos a hacer de una forma que se puede hacer perfectamente, pero que no es la mejor. Veremos una mejor forma en el siguiente capítulo. Para iterar una fila, ¿cómo podríamos hacerlo? Le podríamos dar a cada fila un ID para acceder a dicha fila nada más, con ese ID, e iterar cada una de las posiciones de esa fila. Te aviso que podemos hacer perfectamente esto sin añadir IDs a las filas, pero ya lo veremos. Vamos aquí y dejando fuera, por ejemplo, el header, podemos ir al body y añadiremos esto como fila 1. Pues aquí, en cada TR, le vamos a poner ID, fila 1, por ejemplo. Nos vamos a la 2. Listo, ya tenemos las 4 filas de aquí, exceptuando al header. Bueno, no las tenemos todavía, simplemente tenemos una forma de acceder a ellas. Vayamos a decirle a JavaScript, pues que itere, por ejemplo, todos los datos o celdas de la fila número 2, esta de aquí. La cual he etiquetado como fila 2. Aquí, cambiaremos esto, getElementById, y le pondremos el número de fila que queremos, fila 2. ¿Y qué elementos queremos de esta fila 2? Pues yo, en este caso, no quiero estos de aquí. El 2 este no lo quiero, yo quiero solo iterar a partir de aquí. Quiero los países de esta fila. Pues en ese caso tenemos que precisar un poquito más. Puesto que el número 2 está con la etiqueta TH, pues nos quedan aquí solo TDs. Obtengamos todos los TDs de esta fila solo, para excluir cualquier cosa que no sea TD. Pues añadimos aquí otra línea más. Aquí podríamos cambiar esto como obtener fila, para que sea un poco más preciso el nombre. Vale. Aquí obtenemos lo que sería la fila entera. Y aquí obtenemos los elementos de esa fila que queremos. Pues llamamos a obtener fila, punto, getElementsByTagName, y ponemos TD. Ahora mostremos en la consola esto de aquí. Elementos fila. Así veremos si nos está devolviendo correctamente la colección. Y tenemos 5 elementos, del 0 al 4. Cada uno de estos elementos, como son TD, se corresponde en el 0. Mira, aquí lo puedes ver. 0, Etiopía, Argentina, China, España, y Micronesia. Ya lo tenemos casi todo. Ahora seguramente nos interesaría obtener cada uno de los strings, de los datos que contienen estas celdas, no la colección de HTML. Pues solo nos queda hacer un bucle que itere cada una de estas celdas, y obtengamos el valor con un innerHTML. Este bucle irá desde la posición 0, puesto que hemos obtenido todos los TDs, nada más. La posición 0 va a ser Etiopía. El 2 ya lo hemos dejado descartado. Y pondremos hasta que sea menor o igual a 4, que va a ser el equivalente a esto, a Micronesia. Ahora, ¿qué queremos iterar? Queremos iterar la colección Elementos Fila. Lo mostraremos en la consola. Y aquí, en la posición, le ponemos i, seguido de un innerHTML para obtener el valor, el string, el dato. Esto lo podemos quitar para que no nos confunda. Y veremos que hemos obtenido en 5 console locks, individualmente, cada uno de los elementos de toda esta fila. Hagamos otra práctica en este caso para obtener toda una columna. Lo haremos también de una forma que no es la mejor. En el siguiente capítulo también verás cómo mejorar el acceso a columnas en tablas. Probemos de obtener toda esta columna de aquí, sin la cabecera, solo los países. He escrito el código fuera de cámara porque, como puedes ver, es muy pesado de escribir, muy repetitivo. Y la verdad que muy poco óptimo. Lo que estamos haciendo primero es obtener por id cada una de las filas y después de cada fila que guardamos en cada variable, pues obtendríamos los TDs. De esos TDs, seleccionamos la posición que queramos. Y obtenemos aquí todos los datos de la columna. Por ejemplo, para que lo entiendas mejor, aquí obtenemos la fila 1. Por el id. Luego aquí, la 2, la 3 y la 4. Con todo esto. De cada fila, almaceno, de la misma forma que he hecho antes, todos los elementos TD. De modo que ya tengo en cada variable, en esta, por ejemplo, la 1, tendría todos estos datos. en una colección HTML. En la segunda, tendría todos estos de aquí. Vale. Pues yo, como quiero obtener estos datos de cada una de estas filas, me fijaré en qué posición están en cada una de las colecciones. Tenemos la posición 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, México sería la posición 1 de la fila 1. Y así, con el resto de elementos. Nada más que añadir a este capítulo, no hagas esta porquería. La verdad es que lo puedes utilizar perfectamente, no da ningún error, pero es muy mala práctica, ya que estamos repitiendo mucho código y obteniendo un montón de elementos que no necesitamos. Si solo queremos 4 datos, ¿por qué tenemos que obtener todo lo de la tabla? En el siguiente capítulo podrás comparar la diferencia. Si te quedaron dudas, déjame un comentario y si te gustó este capítulo, te agradecería mucho que me lo dijeras en los comentarios para que lo sepa. ¡Hasta la próxima!